¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal, te invito a que te suscribas, solo dale click al botoncito este que te está apareciendo aquí en la parte inferior del video y activas esta campanita amigo para que estés pendiente de las notificaciones que te lleguen cuando suba algún material nuevo con una nueva oportunidad para ganar dinero. En la descripción del video amigo te dejo este enlace que dice monedas gratis recomendadas, solo dale click y te llevará amigo a lo que es esta lista de monedas que te recomiendo que empieces a ganar. Si me sigues en Facebook amigo te recomiendo que actives aquí donde dice siguiendo activa la opción que dice ver primero para que no te pierdas pues ninguno de los iDrops que yo suba y los aproveches de inmediato. Para este video amigo les traigo este formulario que dice que nos va a regalar lo que son 500 monedas que se llaman PUP a los primeros 20 mil suscriptores pues que se registren en este iDrop y 100 PUP por cada miembro que invitemos a lo que es este proyecto amigos es un formulario muy sencillo no vamos a batallar mira lo primero que nos pide es nuestro nombre ahí está el correo electrónico ahí está el correo electrónico nos pide el usuario de la plataforma de Discord aquí nos manda un enlace para una invitación mira Discord es una plataforma muy utilizada amigos hay que estar si no está registrado pues te recomiendo que te registres es muy sencillo yo estoy registrado mira en el momento que doy click al enlace acepto la invitación a ti te va a salir que te registres te registras y luego le vuelves a dar el enlace y ya te va a salir la invitación vamos a darle aceptar invitación te comento que mira van 9 mil 315 miembros y dice que es para los primeros 20 mil así que vamos a la mitad amigo todavía hay tiempo voy a aceptar la invitación en este momento mira ahí está acepto la invitación del grupo este de Discord estoy entrando a lo que es mi panel de control y ahí está ¿no? ya estoy agregado aquí vamos a copiar lo que es tu ID mira este que aparece debajo de tu nombre de usuario es tu ID ese es el mío lo voy a copiar y ese es el que vamos a poner aquí en lo que es el formulario ahí está y la dirección de Ethereum recuerda amigo que tu dirección de Ethereum tiene que ser de MyEtherWallet que no vaya a ser de un intercambio porque pues nunca vas a recibir lo que es la criptomoneda ¿no? luego más abajo aparece lo que es la referencia mira por cada referencia recuerda que son 100 monedas más esta es la referencia de la persona que me invitó a mí por ahí y a ti te va a aparecer la mía que es esta mira te va a aparecer en automático y para que también tú la pongas en automático con tu equipo a la hora que la compartas ya sabes que al final hay que modificar lo que son los últimos cuatro números mira solo modificas los cuatro números al final del enlace que te estoy dejando que son estos entonces pues modificas esos últimos cuatro números por los últimos cuatro números de tu ID y ya con eso saldrá en automático pues lo que es la referencia ¿no? luego mira es todo lo que hay que hacer vamos a darle en enviar y ahí está el airdrop hecho amigos muy muy sencillo no perdemos mucho tiempo lo único que queda pues es obtener tu enlace como te enseñé amigo y compartirlo compartirlo y compartirlo y ganar el mayor número de monedas aquí te estoy dejando mis redes sociales para que me sigas para que estés pendiente te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto y nos vemos pronto